Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este jueves. Hoy tenemos Carta, Besucona, Portales y Mucho Amor, y esto es... ¡Enamorándonos! ¡Posiciones! ¿Cómo están mis amorosos? ¡Bien! ¡Qué bueno! Hola, Hassan. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya listo. ¡Qué bueno, listo! ¡Keylin, ¿cómo te fue? Bien. ¿Todo bien? Sí. Con esa sonrisa lo dices todo. Creo que estás muy contenta. Pero mira, para que conozcas un poquito más de Hassan y las experiencias que ha vivido, te sugiero que pongas atención en este momento íntimo. Mi mala experiencia fue hace unos años que tuve una relación de cuatro años. En ese entonces, pues, estábamos súper bien, teníamos muchas cosas en común que yo creía que, pues ya, ahí me iba a quedar. Jamás vi la seña de que estuviera algo mal en la relación. Después de un tiempo fuimos a una fiesta, fue con su mejor amiga, era la casa de mi amigo, entonces, pues ahí estuvimos como viviendo, estuvimos bien, o sea, todo súper bien. Fue cuando un amigo me dijo, oye, ven, para esto ella desapareció como, que eran como unos cinco o siete minutos. Cuando entré a la habitación de mi amigo, yo lo que vi fue a ella besándose con su mejor amigo. Todo el mundo estaba enterado, o sea, en verdad yo no lo quería ver y de ahí creé la coraza que no me gusta que las personas se acerquen mucho a mí. O sea, no confío mucho en las personas. Qué fuerte la experiencia que viviste, Hasay, y después de eso, tú has puesto como una barrera, o por eso te duele tanto cuando a lo mejor la persona no te corresponde. Sí, es por eso que soy muy callado, porque me cuesta confiar en las personas, o sea, entrar en confiarse con una persona me cuesta muchísimo. Entonces, espero que mi flechada entienda eso, o sea, al principio voy a estar un poco callado, pero ya después, conforme la voy conociendo, me voy abriendo un poco. ¿No has pensado en tomar una terapia, trabajarlo, para sacarlo y que fluyas y puedas encontrar el amor? Pues sí, la verdad, sí he pensado en eso. Mi terapia ahorita es el gimnasio, ahí saco todo, entonces, pero sí me gustaría más para poder destrozar esta barrera. Claro. Juan Carlos Acosta, ¿sería importante que tomara una terapia para poder superar esta experiencia? Sí, definitivamente creo que el ejercicio, el gimnasio, el desgaste físico es muy bueno, Hassan, pero sin embargo creo que esto no tiene nada que ver con la mente, con las heridas emocionales, con el cierre de ciclos. Así que obviamente te invitaría a que en un proceso de terapia lograras como entender, quitar culpas, responsabilidades y quedar como muy estable para poder encontrar el amor. Gracias, Juan. Sí, sí lo tengo. Y si necesitas de nuestro apoyo, sabes que lo tienes, Hassan. Sí, yo lo sé, muchas gracias. Lo que necesites, aquí estamos. Sí, gracias. Queremos que encuentres el amor, por eso está aquí Kaylin. Ojalá. Muy bien, Karen, ¿cuáles son los hobbies que tú podrías compartir con Hassan? Me encanta bailar, entonces yo creo que para que se distraiga, se puede darle un poquito más a mí, podría darle unas clases de bailar y para que se relaje. Agustín. A ver, acá hay un punto que me gustaría saber tu opinión. Poner un ejemplo que están saliendo con Hassan y no es lo que vos esperabas, ¿no? Es muy lindo físicamente, pero no te llena sentimentalmente. Lo que a mí, por ejemplo, a Karina también, que estuvo con él mucho tiempo y quizás lo ilusionó y él jugó con los sentimientos de él. Quizás no lo cortó a tiempo. Agustín, ¿lo estás diciendo así desde las entrañas de corazón? ¿Te habría pasado a ti? No quiero saber qué opinión de ella que haría, si seguiría dándole muchas citas o lo cortaría. Agustín, te estoy preguntando si te ha pasado a ti, por eso lo estás preguntando. Sí, 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 me pasó a mí. ¡Ah! A todo el mundo le pasa. A todo el mundo. ¡Soy también! A ver, Keilin. ¿Qué opinión de la relación no va a seguir? ¿Irías probando, probando o...? No, no me gusta jugar con los sentimientos de nadie porque no me gusta que jueguen con los míos. Entonces, yo prefiero conocerlo y si veo que no me agrada para una relación, decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a ser amigos porque no siento que me completes bien y ya. ¡Katerin! Esta pregunta es para ambos. A mi compañero Hasay, no lo conocemos mucho porque acaba de entrar y por obviedad a la flechada tampoco. Entonces, quisiera preguntarles qué es lo que buscan en una relación. A cada uno. Keilin, tú primero. Yo busco una persona leal, que sea honesta y que si no le agrada algo de mí, que me lo diga directamente, ¿sabes? No como que vaya con sus amigos y, oye, es que hizo esto y no me gustó. Esas cosas no me gustan. Me gusta la honestidad y todas esas cosas en la relación. Hasay, ¿y tú? Me gusta que sean sinceras, que sean inteligentes y, sobre todo, que les gusten hacer cosas extremas. La verdad, algo fuera de lo común. Bien. Karina, tú sí conoces un poco a Hasay. A ver, mira. Hasay es súper lindo y lo sé por experiencia propia, pero tiene un pequeño defecto. ¿Qué va a pasar el día que tú tengas que salir de viaje, ya sea por trabajo o por lo que sea? Y te escriba y por X o Y no le contestas o no le puedes contestar y él se pone súper celoso y enojado contigo. ¿Cómo manejas la situación? Pues, le explico. O sea, si está en mi posibilidad de llevarlo, pues lo llevo. Pero si no, y no puedo contestarle en ese momento, lo llamo y le digo, oye, ¿sabes qué me pasó de esto? Y no te podía contestar por esto. O sea, tenemos la suficiente confianza para que me crea y sepa que no le estoy mintiendo. Landy, vi que hiciste caras cuando él habló en su momento íntimo de lo que le sucedió. ¿Qué opinión tienes al respecto de lo que le pasó que su ex se besaba con su mejor amigo de tus caras? ¿La mejor amiga? Quiero saber qué pensabas, porque te besó una chava muy inteligente. Landy era con su mejor amiga. ¿Con su mejor amiga? Sí. Ay, perdón, o sea, yo estoy peor todavía. Landy, encontró a su novia besándose con la mejor amiga de su novia. No era mejor amigo, o sea, peor todavía. Entonces, ahora yo estoy igual, o sea, cuéntame, ¿qué piensas tú al respecto? Yo creo que si ella tenía como que gustos por, ¿sabes? Por ambos sexos. ¿Orientación? Orientación, pues. Este, ella se lo tenía que decir a él y no como que ocultárselo, porque no sabe que iba a pensar él al respecto y ya la decisión era de él si seguir o no con ella. Entonces, fue así como que, o sea, esas son cosas que no se hacen. ¿En algún momento de tu vida has sido infiel? Juan Carlos Acosta. Pues, realmente estoy sorprendido de lo seguro que es la flechada de Keilin y me da gusto que las cosas las digamos así. Pero creo que, sin embargo, tu personalidad, lo que proyectas, no creo que haga como mucha compatibilidad con Hasain. Algo cierto es que a él lo veo como inestable, lo veo como muy débil, lo veo muy frágil, muy vulnerable. Siento que emocionalmente te lo puedes tragar a él hasta que él no resuelva completamente lo que le ha pasado. Padme Evidente, mi querido Hasain, la verdad es que hay que aprender a complementar todo mente, cuerpo y espíritu para poder tener un equilibrio. Entonces, yo sí te recomendaría también una terapia integral en donde podamos trabajar el chakra 3 que tiene que ver con las emociones, el chakra 6 donde tiene que ver lo que hablamos y lo que nos puede entender las demás personas. Entonces, de verdad que una, te quiero admirar y te quiero felicitar por esa parte, ese momento íntimo, en donde nos dices el porqué de alguna manera es así, estás introvertido y bueno, sobre todo te están conteniendo. Y por el otro lado, te quiero decir que es una piscis en el cual puedes nadar, es un agua mansa, así es que bueno, date la oportunidad y recuerda, es una primera cita. Buena suerte. Medium Nelly. Hasain, la energía es muy importante y yo creo que debes de aspectar tu lado energético para poder empezar a fluir. Esta flechada, la verdad, se ve una chica muy linda, solo que no hay que irnos nada más por la vista, sino también por los sentimientos. ¡Checa! ¡Oski! Hasain, yo creo que eres una persona educada y aparte eres como muy romántico, pero no está bien como que justificarse con lo que alguien más te hizo en tu comportamiento de ahora, porque entonces, ¿qué culpa tiene tu pareja de lo que alguien más te hizo? Ella no tiene por qué cargar eso. Yo creo que lo mejor que tú le puedes ofrecer a tu pareja es trabajar en ti y lo mejor que te puede ofrecer tu pareja es trabajar en ella misma. Entonces, si tú aún no has trabajado en ti, no tienes nada que ofrecer y tampoco tienes nada que exigir, porque ayer como que la criticaron mucho porque se cruzó miradas con Jeff. Si ella de repente vio a Jeff, lo ve más seguro, lo ve más compatible con ella, tampoco tiene nada de malo, o sea, no está casada con nadie para que le estén criticando. Esa es mi opinión. Bebesita, bebé, la verdad es que no te conozco mucho y ya que aprecias a Karina, como que me caes mal, ¿no? O sea, como que, ¿qué puedes verle a Karina, no? Es una persona mala, mala, como maléfica. Y este, yo no soy maléfica. A ver, este, y bebé, pero esta flechada como que es buena onda, es súper cool, y siento que no queda contigo. Debería irse con Jeff, bebé, ven mejor a Jeff. No, bueno. A ver, pero Keilin vino por Hassai. Sí, desgraciadamente para Jeff o para ti, pues vino por mí, entonces... Pero a ella sí le gustó. Vamos a levantar este portal. Sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿A dónde vas, Adrián? ¿A dónde vas? Sí, me gustaron mucho tus respuestas. Disculpa por los ataques de mis compañeros. Ok. Y, pues, obviamente, yo sí me siento preparado para una cita. Sí. La descazada está preparada, así que dinos, Keilin, supongo que te vas de cita, ¿verdad? No tenemos cita. No vaya a ser que diga que no, no sé, a lo mejor quiere irse con Jeff. ¡Cita! Vámonos, muchachos, vénganse. Ustedes se van de cita. Y, Rancho, 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 ¿cómo vas con Irasú? Cuéntanos. ¿Quieres echarte una pintadita ahí a ver qué tan buena eres? Voy a empezar por el contorno. ¿Sabes qué me encanta? El contador entra. Debiste haber sido pintor. Esto es relajante. Quiero que me cuentas más de ti y qué haces cuando no me ves. Me encanta ir al yoga. Me gusta la danza contemporánea, a pesar de que no estoy yendo a una escuela. Y si te pido que me enseñes danza, ¿me enseñarías? Claro, claro que te enseño, sí. ¡Ay! Dache porque se portó mal. Me veo muy chustoso, ¿o qué? Pues, ¿saben qué? Dache para los malportados del programa también. Iván, ya es tarde. ¿Ya? Sí, vámonos. Vámonos, pues. Espérate, espérate. La hora de arte. Vámonos. Estuvieron tranquilitos, pero divertidos. Y Katherine y Gio, vamos a verla. Acepté una cita con Gio porque cuando abrieron el portal dije, ay, este niño tiene todo lo que me gusta, es salto, tiene ojos claros, sugerito. Es una chava que se me hace muy bonita. Tiene una manera de pensar muy diferente a las chavas de su edad. En la cita me sentí tranquila, como que me dio confianza, pero es un poquito apenas. La verdad, pues sí es un poquito de pena porque la primera vez que salíamos, pero poco a poco fue fluyendo más la conversación y me la pasé muy bien. Después de esta cita me voy a casa feliz, tranquila y pues a ver qué pasa. Ok, Katherine y Pedro. Pedro sigue conquistando a Karen porque yo a Karen la veo aquí detrás de la pantalla con una sonrisota. Vean su cita. La verdad, con Karen ya llevo, bueno, vamos empezando, llevamos dos citas, nos estamos conociendo, incluso pues voy a verla a su casa, nos hemos estado viendo por fuera. Me siento muy, muy contenta. Estoy descubriendo la parte tierna de él, que es un poquito romántico y eso me gusta mucho. Hay unas cosas que por ahí no están cuadrando, pero lo estamos platicando, pero bueno, como en toda relación nos estamos conociendo, pero ahí la llevamos. Platicamos mucho sobre que estamos agarrando confianza poco a poco, que sí, cómo se sentía. Ella quería que tlacoyos, tlayudas. ¿Tienes guaraches? ¿Tlayudas? Habló como, no sé, como la güera nopales. Yo me quedé así como que... Pues tráigame unos tacos, pues. Como que se me fue Pedro, como que se quedó lelo, así, hasta que llegó una banda con la trompetona y en cuanto sonó, él se levantó asustado. No, mi tierra, empezaron a tocar el sinaloense, imagínense. Entonces paramos a bailar un ratillo ahí. Quiero conocerlo más y más. Y más. Ay, ese Pedrito que necesita música para despertar, Pedrito. Vamos a crear una trompeta todos los días. Para activarse. Rancho, ¿qué tanto platican? A ver, a ver. Díganle cómo salta para todos enterarnos. Estamos en el mero chisme, Carmen. Compartan. En el mero chisme. A ver, compartan. Mira, pausa. A ver. Me gusta que le dijeron, no, me gusta más con botas y volvió a la bota. No, pues sí, ya. Sí, a ver, le gusta la flechada, bien hecho, bien hecho, me creo, Iván. Sí, ya, para gustarle más, ¿verdad? No, vamos muy bien, vamos muy bien. Vamos muy bien. Me agarraron en el chisme y ya hasta ni me acuerdo. ¿Qué le estabas diciendo al oído? Este, no, pues que me gusta mucho cómo viene hoy, que está muy guapa. Me encanta que los dos se echan. Bueno, para romper el hielo me gustaría una Kiss Cam, no sé si se pueda. ¿Ah, sí? Para romper el hielo, sí. ¡Kiss Cam! ¡Suscríbete! Beso, 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 beso. Ay, Ivancito, Ivancito. Me encanta, a ver, Irasu, ¿tú quieres decir algo? Porque me encanta verte sonreír siempre, pero quisiéramos escucharte también. ¿Cómo te sientes con Rancho? ¿Te trata bien? Ay, sí, pues genial, maravilloso. ¿No lo ven? Es un caballero. ¿Cómo lo ves tú? Parece que no, pero sí, soy un caballero. No, es más de lo que se ve acá. Es que nosotros no lo vemos como lo ves tú. Por eso queremos saber. Es diferente verlo aquí como amoroso, ya en una cita. Pues es más cariñoso de lo que se mira, es más atento de lo que se mira. Sí. Sí, es súper romántico. Bastante. Y Iván hace ojos de galán. Ay, qué bueno entonces que se vayan a otra cita. ¿Manel? Que qué bueno que se van a otra cita, disfrútenla. De hecho, ya estaba... Ah, no es cierto, sí, otra cita. Ay, Rancho. ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Cita! Muy bien, muy bien. Pues sigan cacheteando las banquetas el uno por el otro, muchachos. Caterin. Pues yo con él me la paso muy bien, no sé si recuerdas, Carmen, que en un momento íntimo mío dije que si alguien me quería tenía que venir por mí. Sí. Y pues yo a él lo conocí en un antro y le dije que si quería estar conmigo, que tenía que venir por mí acá. Y si vino, entonces... ¡Oh! ¿Y si te gusta Caterin? Sí. Me la paso muy bien con él. ¿Y yo? Sí, pues me gusta mucho a mí, precisamente por eso vine. Oye, y cuando te dijo Caterin, oye, ve por un portal por mí. Pues estaba nervioso. O sea, no lo vamos a salir por fuera, tiene que ser porque está como amorosa aquí en el programa. O sea, yo estaba nervioso y yo... ¿Sí? Dije, pues salí en la tele y así... ¿No querías salir en la tele? ¿Te daba pena? Ajá, me daba pena, pero pues precisamente porque me gustó y me gustó bastante, pues fue que vino. Cuando te guste alguien, haces todo. Haces lo que sea por conquistar. ¡Qué bien! Viene el Chavio, pues lo está logrando al parecer. Quiero muchas citas para conocerlo. Vamos primero por la que sigue, porque luego no cumplen. Entonces, tenemos una cita, señores. ¡Otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Eh! ¡Cita! Ya ven, para aquellos que dicen, no, es que muchos nada más dan por salir en la televisión, aquí está la prueba de que no, realmente viene nervioso porque le gusta a Katerin y no quería salir en la televisión, pero por amor, está aquí. Bien, yo. Bien hecho, yo. ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¿Cómo están? ¿Te traemos una trompeta, Pedrito? No, no, yo sí, me bañaron con agua fría porque no prendí el bolo en la mañana. ¡Ay, Pedrito! ¡Pedrito! Ahora ya estás despierto, ¿no? Ya, digo, ya pasó toda la mañana, ya. Bueno. Estaban, decía mi mamá, no, no, no vayas. Y yo, mamá, pero es que yo quiero ir por él, me gusta. Oye, Katerin, ¿pero por qué no te dejaba tu mamá? Pues me dijo, es que no quiero, no quiero que vayas al programa. Y yo, mamá, ¿pero por qué? Nunca me decía el por qué. Y yo, ¿por qué, mamá? No quiero, o sea, no quiero yo. ¿Y te lo dijo o no? ¿Y tu mamá va al programa siempre? Sí, sí, siempre lo ve. Yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Sí, voy a ir por él. Lo siento, pero voy a ir por él. Y ahora que ya estás aquí, ¿qué te dice? Nada, me apoya, me apoya muchísimo. Está bien, ¿de verdad que está bien feliz? Sí, está bien feliz. Muy feliz. ¿Ya se presentaron? Ya. ¿Ya conoces a la mamá de Katerin? ¿En serio? Anda, bueno. Bueno, entonces esto sí va en serio. Muy en serio. Bueno, bueno. Vamos paso a pasito. Vamos, pues ustedes van paso a pasito, pero ya conociste a la suegra. Ay, perdón. A la futura suegra. Saludos para ella. A la futura suegra. Y pues sí, nos vamos a la siguiente cita. Muy bien, pues sí. Era de esperarse, señores. Tenemos una cita. Pedrito también va a disfrutar de esta muchachona en una cita más. Sí, sí, cita. ¡Eh! Cita. Pues bueno, chicos, vámonos entonces. Pollo, ¿tú qué haces, pollo? ¿Qué es eso? ¿Le dio comezón? ¿Te estás rascando? ¡Ay, pollo! No, bueno. Ya, pollo. Mejor vamos a un termómetro del desamor, mis amorosos. Este termómetro del desamor es para Tiyos. Y para Eric. Véngase mi buen Eric. ¿Por qué? Después de que lo bateaste, lloró Eric. Le cito, Luisito, ¿tú le dices sin llorar? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Él me gana, dice. No, hombre, si a él nada más lo vimos llorar una vez, y a ti varias. Nosotros lo hemos visto un montón de veces en el camerino. No, 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 no. Él me gana, ¿eh? Nada que ver. Ay, Luisito. Ya veremos, ya veremos. Karina. La pregunta es para Eric. A ver, Eric, ¿te arrepientes de haber sido tan detallista con Joss? A ver, muchachos. Joss. Eric. ¡No! De mi modo, Karina. Siempre se los digo, cuando las preguntas son maliciosas, pierden. Agustín. A ver, por lo que vimos, Eric era un buen chico. ¿Qué le faltó, Joss, para que sea tu novio? ¿Qué le faltó, Joss? No, no lo digas, escríbelo, Joss. Ya lo iba a decir. ¿Tú qué crees que te haya faltado, Eric? Dice, a mí nada. ¿Qué pasa, Eric? ¿Por qué tienes cara de preocupación? Tiene cara de a mí, no me faltó nada. Es que no me cabe. Uy, ¿de plano? No, 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 es que tengo letra grande. No, pues escribe chiquito, chata. A ver. A ver. Eric, ¿ya lo lograste? No, ya lo borraste. No, bueno, ¿eso qué? ¿Ya lo puedo decir? No, deja que él escriba. No, deja que él escriba. Ahí voy, ahí voy. También se está tardando. Ah, ya, mira, ya, 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 ya. Ahí está, ya, a ver, ok. ¿De ver? ¿Ok? Él dice ser más extrovertido y tú? Y ella dice, no me gustaba su actitud. Fue para Joss la pregunta. ¿No? Sí. ¿Sí? Pues, ¿qué quieres, mi querida Joss? Fue para ti la pregunta. ¿Eso qué? No muérnle, no le mordiste nada. Adolfo. Esta pregunta es para Eric. Oye, ¿tú crees que Joss te haya engañado con otro amoroso mientras estaría contigo? Uy, ¿de plano? ¿Pero por qué lo dices, Adolfo? Es una pregunta abierta. ¿Sabes algo o le hablas al tanteo? Exacto. Tanteando, tanteando. Tanteando. Presentimientos. Ay, mis amorosos. A ver, Eric, ¿tú qué crees? ¡No! Por andar tanteando, Adolfo. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Habrá grande? ¡Chile! No, habrá grande. ¡Te tocó! Meredith. Esta pregunta es para Joss. Oye, ¿crees que Eric es demasiado sensible para ser hombre? ¡Meredy! ¿Cómo? ¡Nunca es demasiado sensible un hombre! Sí, ¿cómo? Luego se quejan porque no somos sensibles. Si lloramos, se quejan. Sí. No puede ser eso posible. ¿Ok? Joss. Joss. Despierta, Joss. Sí, ya. Joss. O sea, Joss dice, un poco sí, pues. No, bueno. No puede ser eso posible. No, no, no. Joss. Era para Joss la pregunta, ¿verdad, Meredith? No. Ya ves. No, ya no puede escuchar. Aquí mis amorosos creo que no van a bailar, pero a lo mejor un besito sí porque hubo una coincidencia, ¿no? Yo creo que sí. Así que muchachones, ¿están listos? Joss está nerviosa. ¿Qué se siente volver a verse en el portal? Ya veremos. Están como amorosos los dos. Ya sé. ¡Geo! Esta pregunta es para Joss. Joss, ¿volverías a salir con Eric si él fuera más fuerte o más maduro sentimentalmente? No, carnal. Tú no vas a cambiar. Cállate, cállate. Y Lisbeth le dice, no, carnal, tú no vas a cambiar. Tú llora, carnal, tú llora. A ver. Tú llora. Demuestra tus sentimientos. Pueden tener una terapia de llanto ustedes dos. Y sacan todo. Dicen que un hombre fuerte es el que se permite demostrar sus sentimientos. ¡Sas! ¿Para quién era la pregunta? No, bueno. Para Joss. Para Joss. Mi querida Joss. ¿A mí? Hoy tus compañeros la traen contra ti. ¿Pero por qué? Pues no sé, pues pregúntales a ellos. Hasta se estremece Joss, ¿está muy picoso? Pues no sé, a ver. Es que el problema es que yo no como picoso. No huele tan picoso. Yo no como picoso. Team Lágrimas. Yo tampoco. Team Lágrimas dice el podio. Ok, pues vamos a levantar este portal. ¿Cuántas coincidencias? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas fueron? ¿Dos? Dos. ¿Dos? ¿Dos? Dos. Estamos de promoción. Ok. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Como la primera vez, muchachos. No tenemos cita, pero pues bueno. Ya se puso rojo, Erick. Coincidencias, coincidencias. Paguen sus coincidencias, muchachos. Joss, a ver. Tú dijiste que sí pedirías unas citas y Erick fuera como más fuerte y más extrovertido. Ajá. Entonces ahora que lo tienes frente a frente con esas sonrisas, esos ojitos. ¿No has trabajado en eso, Erick? Claro que sí. Sí, un poco. Ya lo he trabajado, Joss. Este, ¿te gustaría pedirle una cita? ¿Cumplir con tus dos besos? ¿O qué hacemos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me voy a poner en la puerta. Me voy a poner en la puerta. No, no, no. Era una pregunta, es curiosidad, es curiosidad. Es que también quiero ver cosa que piensa él. Es curiosidad. Pues a lo mejor sí, pero... Sí, pero ¿no? ¿O qué? Yo lo veo medio cariñado, si te lo van a alguien más. No, no es cierto. Por eso ya no me quiero meter. Oye, empezamos los problemas. Vamos a cumplir solamente con los besitos. Sí, yo creo que sí. ¡Kiss Cam! ¡No! ¿Cuál? Bueno, ¿cómo se siente? Uno. Uno más, uno más. Ahí está, tierno, bonito. Cumplieron los señores. Ya pueden regresar a su lugar, muchachones. Gracias, Dios. Gracias, Eric. Y vamos a ver la cita de Mo y la bebesita. Esta relación con Dani, yo siento que va muy bien. Pues va muy bien, excepto que... Pues todavía no me llega. ¿Cuándo me vas a llegar? Ya te esperé muchos días y no me llegas. Creo que nos sirvió el estar conviviendo día y noche juntos. Ya te presenté a mi mamá. Yo también te presenté a la mía. Y mi mamá que dice, ¿qué son? Ya mi mamá conoce a Mo y la mamá de Mo ya me conoció a mí. Éramos convivido. Quiero tener un novio, ¿no? Un amigo cariñosito. Todavía no creo que sea el momento de ser novio. Nos falta un poquito más de conocernos. Tenemos... Yo no sé por qué los hombres se tardan tanto. Me voy a desesperar. Te doy dos horas. Si se tarda tanto en llegarme, me va a tardar toda una vida para que nos casemos. Toda una vida. ¿Cuándo me vas a llegar? Yo no puedo estar esperando tanto. Se me va el tren. Yo no siento que si me tardara pudiera perder a Dani. Al contrario. Ella se va a dar cuenta que yo no solo estoy buscando cualquier cosa. Sí, pásame este mes ya. Bebesita, no hay que presionar. Hay que dejar que las cosas fluyan. ¿Verdad, Magali? ¿Cómo vas con Miguel? Vamos a ver tu cita. Se hace frío, ¿verdad? Muchas gracias. Le volví a dar otra cita porque pienso que en esta puede ser un poco más... No sé, agarrar confianza y decirme algunas que otras cosas que no se ha atrevido a decirme. ¿Y qué sigue para ti? ¿Me ves en tu futuro? Creo que sí. Pero imagínate, yo en dos años quiero ser madre. Sí. ¿Tú en dos años vas a querer ser padre? O sea, vas a tener 21 años. Para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Yo pienso que para todo hay tiempo, ¿no? Como esto. Sí. Sí, pero a mí se me va a poder ir el tren. Siento que hago cultas. Ahí tiene un lado puro sexy. Sí. Hay que pensarlo, eso de que Magali ya en dos años quiere ser mamá. Mira, bebesita, yo espero que no te dé envidia, pero los que sí ya son novios es Luis Felipe y Mariana. Vamos a ver su cita. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué sorpresa me tenías o qué? Esta. ¡Ay! ¡Luis Felipe! ¡Ay, a mí eso no me gusta! Si no me hagas un beso, ya no te voy a querer. ¿Un beso? Sí. No, pero cierra los ojos. ¿Eh? Cierra los ojos. ¡Ay, no! Ahora que tengo novia, me divierto más con ella y la verdad es muy bonito estar con una persona que quieres y que te quiera. Es algo que no se puede explicar. Me la paso muy bien contigo, Luis Felipe, y espero tener muchos momentos más así a tu lado. ¡Luis Felipe! ¡Luis Felipe en micrófono! Resfriados, pero felices. Y miren cómo lo están disfrutando. Qué bueno, qué bueno. Bebesita. ¿Por qué esa cara, bebesita? Porque ellos son novios y Moy no le ha llegado. ¡Híjole, amor! ¡Híjole! Es cierto. ¡Faz! O sea, es que... ¿En cuántas citas tuvieron Luis Felipe y Marian? ¿Cuántas citas? No, si te vas a esperar la cantidad de citas que tuvieron ellos, ten paciencia, bebesita. ¿Ya ves? Paciencia, 15 citas. Pero ella estaba a puntito de decir bye. O sea, yo sé que ella estaba a puntito de decirle bye. O sea, yo creo que dos citas más y te mandan la friend song. O sea, 17. ¿Cuántas llevas tú? ¿Y cuántas tienes? Yo llevo... Como cinco. Cinco, todavía te faltan siete. Todavía te falta. Por eso Moy va despacito. Sí, tiene colchón. La verdad es que tal vez no... Pero mira, bebesita, no importa que no te llegue. ¿Ves cómo te ve Moy? Mira, vela Moy. Mira. Hasta me brilla. Ya con esa mirada de Moy, yo que te esperaba. ¿Qué me está dando? Sí. Sí. Te ve con unos ojitos de amor. Mira. Es un mentiroso. ¿Por qué? Ahí está actuando. Me brillan los ojos de actuación. Pues sí, le hago como... Ay, mira. Entonces... Ay, este par. Bebesita. ¿Vas a esperar tus siete citas que te faltan? Voy a esperar. No, no voy a esperar siete. Una vez te lo advierto. Voy a esperar unas cuantas, no lo sé, pero vete apurando y quiero que sea algo mejor que lo que le hizo Luis Felipe a Mariano, ¿ok? Pues a trabajar, mi querido Moy. A echarle coco un ratito. A echarle coco. Pues entonces se van a otra cita, señores. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Cita. Magali. Todo iba bien hasta que le hice la pregunta de que quiero ser mamá. De los hijos. De los hijos, de cosas así, no me supo decir absolutamente nada. Y aparte, pues nosotros después de la cena que tuvimos, nos quedamos ahí y le habló la exnovia. ¿Cómo? Liácatela. Le habló la exnovia, le contestó enfrente de mí. Ah, bueno, pero eso es un voto de confianza. Claro, de hecho. Sí, pero las cosas que se dijeron, eso no está bueno. ¿Qué se dijeron? Ah, no, pues no. O sea, sí discutieron de que por qué estaba conmigo y él le dijo... ¿Enfrente de ti? Sí, entonces... ¡Ah, no, Miguel! La puse en altavoz, pero porque... A ver, te escuchamos, Miguel, ¿qué pasó? La puse en altavoz para que tuviera confianza, para que viera cómo está el rollo. Pero si estamos discutiendo, Juan Carlos Acosta, eso no es muy respetuoso que digamos, ¿o sí? Sí, definitivamente creo que fue un error el haber recibido esa llamada porque estabas en un momento muy especial y muy importante para ti. Era el tiempo de Magali, la atención para Magali. Si no es como una persona que tengas que contestarle por urgencia a alguna situación familiar de casa, bueno, creo que una llamada de una persona que ya no está contigo pudo haber esperado porque ese momento de amor le pertenecía únicamente a Magali. Error, jovenazo. ¡Híjole! Magali, entonces, ¿lo vas a batear? Mira, no vaya a ser que querías dejar la velita prendida de aquel lado. ¡Ya eres bate, bate bateado! ¡Ya eres bate, bate, bate bateado! ¡Eh! ¡Bateado! Mira, para tranquilidad de tu ex, ya no vas a tener que darle explicaciones. Mira, Miguel, no sé si esto te vaya a doler más. A ver, ¿cómo gritan bateado ahí las chicas y el chico que está ahí? Están gritan, miren. Están en una fila. ¡Ya eres bate, 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 bateado! ¡Ya eres bate, 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 bateado! ¡Doble, Miguel! Por si no te quedó claro, mi querido Miguelón. ¿Qué cosas? Por andarle contestando a la exnovia. Exacto. Luis Felipe y Mariano, ustedes van muy bien. Mira, mira, mira. Nosotros seguimos felices y contentos. Mucho, muy bien. Tanto, tanto que esperaron para hacerse novios y miren cómo lo están disfrutando, muchachos. Sí, de hecho, mucho lo disfrutamos y pues nos vamos a ir de viaje mañana. ¡Ah, sí! Vamos a ir por sus tierras a conocer ahí a toda la gente que falta por conocer. Tú ya la llevaste a Mazatlán y ahora se van a ir a conocer a la familia de Mariano. Ah, Veracruz. Eres de Veracruz, ¿no? Veracruz. ¡Ay, saludos a mi gente de Veracruz! Solo Veracruz es bello. Lo dijo Juan Pablo, señorita. Muy bien. ¿Quién quiere portal? Portal, portal, portal. ¿Dario? Sí. Sí. Esa es la actitud, Dario. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Así hay que llegar a los portales, de buenas, bien y de buenas. Qué guapa que estás hoy y estoy muy feliz. Hoy me voy a entrar de cabeza al amor porque aquí estamos para encontrar el amor de paracaídas, la delta, globo estático. Así que espero que mi flechada, gracias, mi flechada venga con mucho ánimo porque hoy vamos a ser algo extremo. Darío, relájate, respira profundo y vamos a ver tu momento íntimo en lo que se recupera. Lo que yo hoy busco en una mujer es una mujer dama en sociedad, muy sensualona en privado, segura de sí misma, que el chismerío, que el comentario de las redes no le afecte porque las redes cuando no se usan para una emergencia, para una comunicación, para el trabajo, es un disruptor de pareja. Lo hemos visto en el programa y lo vamos a seguir viendo. Dime, no funcionan las cosas, aquí lo dejamos. No, también algo muy importante sin hijos, ¿por qué? Porque quiero una mujer en serio, llevarme bien y si el día de mañana la madre de mis hijos, quiero tener mis hijos, ¿no? Hacer una familia y en eso sí creo, en construir el amor. Vivamos el amor, eso es todo. Vivamos el amor, estoy de acuerdo contigo, así que vamos a recibir a tu flechada. ¿Quién es mi querido Adrián? La flechada que viene con esa maravillosa actitud de Dario es Gis Vázquez, de 25 años. Ella es de Caracas, Venezuela y es dueña de una estética canina. Bienvenida. Gracias. Dario. Sí. Ya está aquí tu flechada. Chao, Bela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento. Qué bueno. ¿Y tú qué dices, cómo has estado? Ay, feliz, porque ya por fin. Muy nerviosa. ¿Esperaste mucho para venir por Dario? Sí, muchísimo. ¿Sí? Muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto, cuánto? Ya como dos semanas, más o menos. Ah, pues estabas con Norma. Dos semanas, semanas. ¿Quién le estaba de cita? Ajá. Y te esperaste, dijiste, por si la batea. Sí, claro. Pues aquí está Dario. Bueno, este... Vengan preguntas. Recuérdame tu nombre, perdón, se me fue. Gis. Giselle. Giselle, Giselle. Giselle. Oye, ¿qué tanto miedo le tienes al amor? Porque digo, todos venimos a buscar el amor, pero tenemos cierto miedo, lo dice siempre Juan Carlos, nuestro especialista, que hay que vivir el amor, hay que entregarse al amor. Entonces, ¿qué tanto miedo le tienes a encontrar el amor? No, no le tengo miedo, incluso me encanta estar en pareja, me encanta esa complicidad, luchar los dos, estar siempre el uno para el otro. A mí no me da miedo, en realidad. Muy bien. Lo que aquí hemos conocido de Dario es que él es una persona como muy serio, siempre está concentrado, filósofico, a excepción de ahorita que lo vimos bailar, ¿no? Sí. Pero, ¿tú qué harías para sacarle su lado más divertido? Pues, yo creo que cada quien tiene su lado divertido, yo soy súper divertida, súper, súper. Si él es serio, a mí me gusta también la seriedad, no todo es diversión, tiene que haber un 50 y 50. Un equilibrio. Cari, bueno, la pregunta es para la flechada, si pudieses cambiar algo de tu personalidad, ¿qué cambiarías y por qué? No cambiaría nada, me encanta como soy, soy segura de mí misma, así que esto es muy bien, así. Muy bien. Muy bien. Casal. Oye, Gis, ¿por qué terminó tu última relación sentimental? La última relación terminó porque él era súper machista, controlador, no me dejaba salir y yo soy, yo soy acuario, soy súper. Acuario. Libre. Sí, muy libre. Este, y pues me sentía como sofocada. No. Guillermo. Como lo hemos visto, mi compañero siempre está muy extrovertido, como que siempre, pues trae toda la energía, pero pues no sé si lo hagas por llamar la atención o quedar bien, o sea, tú cómo lo vas a tomar si compruebas que, pues actitud más que nada es como para querer encajar. No creo, yo creo que cada quien saca su lado divertido cuando puede y cuando quiere, el pollo que dice terminó porque cortaron por la pregunta que hizo Hasay. Gaby. Ya. Pues bueno, este, Darío me quedó en darme como unas pláticas como de motivacionales de vida y de relación. Entonces, ¿qué va a pasar si el día de mañana te da tantos consejos que ya no es la relación que quieres llevar en tu, pues, con tu pareja? Pues yo digo que los consejos no están mal, los consejos no están mal, que te ayude a mejorar no están mal. Es que a veces ocupamos más los consejos para darlos que para nuestra vida y pues suele ser lo equivocado. No, a mí no me quedaría mal, de verdad. O sea, los consejos siempre son buenos, siempre. Siempre son buenos, eso sí. Magali. ¿Qué gustos de, qué tipo de hombre te gustan? Porque él es más maduro, pero también te gustan los de sombrero, ¿no? Los de sombrero. Sí, porque también le mandabas mensaje a Pedrito. ¡Vamos! Bueno, sí hice el comentario de que me habías escrito, ¿no? Hace penas, como unos, dos, tres meses. Ah, pero hace meses. Sí, pero nada más fue un saludo. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, entonces aclaren esto porque ya Magali lo comentó. Sí, 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 fue como un saludo nada más. No, porque yo vine hace, en marzo, si no me equivoco, vine y obviamente quedé como amigos con algunos, pero hasta ahí. No hubo nada comprometedor, ¿o sí? No, fue nada más de hola, ¿cómo estás? Sí, hola, nada más. Ah, bueno, un saludito, entonces. ¿O no? No, lo sé, a mí me platicaste. A mí me platicó y por eso me, o sea, quiero saber cuáles son tus gustos. Si te gustan las personas más grandes o te gustan los de rancho. Que lo diga él, no, no, nada, como amigos. No, te estoy preguntando a ti, mi amor. Más grandes. Más grandes. Sí, serios. Juan Carlos Acosta. Pues este tipo de actitudes al final siempre salen como algunas otras cosas que están por ahí escondidas, así que más valdría que se expusiera de una vez la verdad. Creo que Gis me parece una mujer segura, emprendedora, independiente, que sabe lo que quiere, que realmente no permitirá nuevamente repetir algunas cosas que no le gustaron en el amor que vivió anteriormente. Entonces, Gis, me gusta tu actitud. Espero sea completamente sincera. Gracias. Bueno, pues mi querido Dario, la verdad es que me encantó verte, que te soltaste, que estás fluyendo de alguna manera mejor y sobre todo lo que más te felicito es que no te hayas hecho la víctima porque de verdad todos los amorosos, yo no sé por qué brecha pasan, que si no han pasado por la cueva de los lamentos, o sea, no pueden estar aquí. Entonces, muy bien. Y por el otro lado tienes una flechada que la verdad tiene muy buena actitud, percibo el macho, así es que adelante. Y lo pienses, vete de cita. Gracias. Medio Meli. Gis, tienes un ángel muy encantador, una sonrisa preciosa. Ojalá y Dario vea esa energía que yo veo en ti y te dé una cita. Oski. Dario, creo que eres un gran tipo, que es muy transparente, siempre dices con claridad lo que quieres, creo que ya va en la misma sintonía que tú, así que yo te recomiendo que sí te vayas de cita. Bebesita. Darío, la verdad es que me das risa y me das un poquito de flojera, como que eres muy aburrido, pero chistosito a la vez, pero como que me das, no sé. Esta flechada me cae muy bien, yo ya igual la conocía, no éramos amigas, pero tal vez seamos amigas porque me cae bien y espero que no se meta como las otras niñas que se meten y le hablan a todos, los novios, exnovios, ligues, cocheos. Gracias, bebesita. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Musiquita ad hoc para la actitud que trae Darío el día de hoy. Un italiano bailando quebradita en México. Venga, venga, échale, échale, échale. Muy bien. Ah, bueno. ¿Eh, señor? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se va que ya se acerca el fin de semana? Sí, sí. Darío. Bueno, la verdad que muy feliz, muy contento. Me gustaron mucho sus respuestas. ¿Segura está? Vamos a ver cómo nos va. Yo sí quiero una cita con ella. ¿Quieres venir de cita conmigo? Sí, obviamente. Muy bien, pues entonces se van de cita, señores. Sí, 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 sí. Ahí va. ¡Eh! ¡Cita! Hagamos que valga la pena esa espera, mi querido Darío, por favor. Gracias. Ellos se van de cita y nosotros a ver la cita de Luis Fer y Yocari. Te estoy buscando, estamos en otro lado. Te dije que aquí, donde estaban las bicicletas. Bueno, si me hiciste con Yocari, iban bien. La verdad, se me hace una chica súper, súper increíble. Me he divertido, sí hemos reído. Es lo que más me agrada de Luis Fer. Te vas a caer. Que no, Nico. Hay ratos que sí nos pasamos riendo y bromitas tras bromitas. Y hoy que también tenemos temas de conversación. Y no nada más es de uno, sino de diversos temas. Yo me abrí con ella y le platiqué todo lo de mi relación pasada, de mi boda, de que ella casi cumple un año. O sea, ya tengo un año. Bueno, voy por un año de que me casé. Y como que pues creo que ella se cerró un poquito y no quiso hablar más de lo que yo le preguntaba. Es una chica increíble, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Luisito, Luisito. Ay, 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 ay. Esa sonrisita. Pues nada, ahí vamos poco a poco. Ahí vamos, o sea, ¿cómo ahí vamos? ¿Cómo? Ahí vamos, Luis. Sí, ahí vamos saliendo, conociéndonos, platicando. Sí, por eso salieron. Sí, 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 sí. ¿A poco? No me digas. ¿Qué es lo que te hace como dudar o...? Ah, es que no salió, pero también ahí comenté, ahí... Y lo dije, ahí como unos chines. ¿Por qué hablas como del norte? Como que no sé, ¿por qué? Es que, es que, ¿sabes qué está pasando? Ya me estoy maquillando igual que Pedro y ya se me anda pegando como que... Ay, no, no. Como que algo por ahí. O sea, ya comparten el maquillaje de Pedro. Ya, ya me regalé maquillaje de Pedro y así. Y por eso les pega el acento. Claro. Ya. Bueno. Vamos a ir a bailar un día juntos. Oye, Luis Fer, ¿nos compartiste algo en el momento íntimo? Sí. ¿Quieres que primero lo veamos? Vamos a darle. Llegó en la semana que empecé a salir con ella, me llegó un chisme, como lo digo, es un chisme de lo cual no sé si sea verdad o no, pero pues, estando tomando el cafeito, toqué el chisme que me llegó y como que se puso un poquito nerviosa y no me contestó lo que yo le había dicho. Yo quise tocar ese tema para ver qué me contestaba, pero se puso como que un poquito nerviosa y lo dudaba. No sé, son como que cositas que me hacen dudar. No quiero pensar mal. ¿Qué es lo que no quieres pensar mal? O sea, ¿qué chismes te llegaron o qué? Ya me dijo que ya entendí por qué, o sea, por qué le hice ese tipo de preguntas cuando estábamos en la cita. Bueno, de hecho, con respecto a esos chismes que tú dices, tenemos una foto de pantalla. Es eso, ¿no? Ajá. ¿La vemos? Sí, sí, sí. Me dijeron por ahí algo, pero... Y Isaguas con Yocari está casada, su esposo la dejó porque se le murió la bendición. Y no tengo problema porque se casa, yo también estoy casada, hasta le dije a ella que ya iba a cumplir un año de casado. O sea, Luis Fer. ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? Pues no sé, como que sí me saca un poquito de onda porque le pregunté que... Le pregunté ciertos puntos que dije, ah, quizá ahí sí pregunte este tipo de cosas, quizá me diga o quizá y no, y pues no me dijo nada y fue así como de que... Pues no, ya está como que... Pero si fuera verdad, ¿en qué te afectaría? No, no me afecta en nada, pero sí como que creo que siempre hemos dicho como que la confianza es lo primordial y pues... Yocari. Bueno, este... Si es... ¿Por qué hay gente de tu pasado que está comentando esto? Porque... Bueno, tuve el problema con... ¿Tu ex? Ajá. De que... Pues yo no me sentía cómoda y agarré y me fui de la casa. Le dije a mamá, ¿sabes qué? Este... Fue una mala decisión y ya no quiero estar aquí. Así inmediatamente de que pasó todo eso, se empezó a hacer todo el trámite y de hecho tengo las capturas yo de que en cuanto salieron los papeles de la solicitud, yo absolutamente me dijo mi abogado, ya no eres cónyuge de nadie. Dije, perfecto. Y ya, pero... ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue así como un año. ¿Un año? Un año, que llevó para dos años. ¿Y tú eso no se lo comentaste a Luis Fer? Y... ¿Hasta después de que salió este comentario? Hasta ahorita. ¿O hasta ahorita lo estás sabiendo? Sí, de hecho pasó el momento y me dijo, ah, ahora ya entiendo por qué, le dije... Ah, le dije, ya entendiste, me dijo, sí, ya entiendo por qué me preguntaste. Ajá. Pero pues ya, hasta ahí creo que también es como que... Es que no me, no, no sé, me daba pena llegar y preguntarle, oye, ¿qué onda con esto? Pero dije, no, si no me lo está diciendo, pues es por algo, ¿no? Pero sí me entraba como que la dudita de... ¿Y ahora que lo sabes? Pues, la verdad... Sí, yo creo que hay momentos, perdón que interrumpa, yo creo que hay momentos para decir las cosas, pero sí, si tú vienes aquí por Luis Fer, pensando en una relación, yo creo que esos sí son temas importantes a comentar desde un principio para saber si tú vas por ese camino o no. Porque aunque queramos o no, pues, tarde o temprano nos vamos a entrar de lo que sea, y lo hemos visto una y mil veces con todos los amorosos. Independientemente de lo que está pasando ahorita, la verdad, sí, me cae súper bien, me agrada como la paso contigo y quisiera irme una cita más para ver qué onda. Muy bien. Pues arreglado el conflicto y solucionado el problema, se van a otra cita, señores. Te estás por ahí. Ay, perdón, tres somitas en la cara. Otra, otra, sí, sí, cita... Cita. Pues vamos, por si tienen alguna cosa más que aclarar, que la aclaren en la cita. Ustedes se van de cita.